Hola, nosotros somos los candidatos del grupo Terceba, yo soy Carlos Otañez y yo Eva Colado y les mencionaremos nuestras propuestas para el evento de Rey y Reina 2019 Para nuestra propuesta de sana convivencia pondremos juegos de mesa en la sala de biblioteca para que en algún receso u hora libre convivan y se diviertan de manera sana Nuestra propuesta para la mejora ambiental consiste en limpiar el exterior de la escuela plantar árboles cada cierto tiempo y colocar botes de reciclaje en la escuela lo que ganemos con la basura reciclada se le dará a la escuela para mejoras de la institución Y por último la propuesta para mejorar la disciplina escolar será poner juegos de mesa pero se basan en distintas materias que se llevan a cabo en las instalaciones como un twister de matemáticas o un memorama de historia Por nuestra parte es todo y esperemos que se diviertan ¡Voten por Terceba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!